Juntos cumpliremos nuestros sueños. Juntos somos la gran familia Nisi. Inicia nuestro inventario semestral este 2 y 3 de agosto. ¿Qué es el inventario? Los inventarios son artículos adquiridos y que se mantienen para ser vendidos. También incluyen artículos producidos y en procesos, así como las materias primas. La toma física consiste en llevar a cabo un proceso ordenado de verificación física de los bienes, materias primas o productos terminados con el fin de asegurar su existencia real. La importancia del inventario es verificar que los productos existan físicamente, determinar correctamente el costo y verificar que esté registrado correctamente en contabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? De todos los empleados de Nisi Manufactura de México. Durante el inventario está estrictamente prohibido mover el material de ubicación, área, etc. El inventario contiene repercusiones fiscales. A través de las auditorías electrónicas que pueden desencadenar en cancelación de sellos fiscales o cancelación de certificaciones que posee la empresa. Nuestros compromisos son el preconteo de todas las áreas. Involucramiento de la familia Nisi al 100%, la auditoría de conteos y la entrega de marbetes en tiempo. Los marbetes contenerán un código. Y se deberá escribir de manera legible la cantidad de piezas contadas, así como el nombre completo de la persona que audita y que hace el primer conteo. Y escribir observaciones en caso de existir algún error en el conteo. Todos somos Nisi.